Esta mujer me suena. Se parece a la cantante esa, ¿no? ¿Han pedido un mango? Sí, déjalo por aquí. ¿Conoce a esta mujer? ¿Cómo ha dicho que se llama? Deja el caso del Hilton. El fiscal dice que fue un suicidio. ¿Suicidio? ¿Se rajó la garganta? Es amigo del hijo del presidente. Voy a pedirle un millón. ¿Un millón es demasiado? Salva. Pídele 100.000. El señor Hatim Shafiq es diputado. Señor, yo vi lo que pasó en el Hilton. Es asunto de seguridad nacional. ¡Oye tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!